Las 15 minutos y la música te transporta, te lleva a esos lugares donde seguramente disfrutaste con estos sonidos, ¿no? Y por supuesto, también lo vamos a vivir todo el verano porque estamos reviviendo lo mejor que ha pasado aquí en nuestra ciudad, en Florencio Varela, en estos últimos tiempos. El 30 de enero está cumpliendo 133 años, así que estate atento porque se vienen muchas sorpresas para que conozcas un poquito de la historia de tu ciudad. Pero ahora llegó el momento de contarte cuál es nuestro especial de Noti Radio FB y cuáles son los tres artefactos que más energía consumen aún estando apagados. Los especialistas brindan una serie de consejos para ahorrar y no llevarse sorpresas en las facturas. Luego del anuncio del Gobierno Nacional de disminuir los subsidios al servicio de energía eléctrica, los argentinos buscan diversos métodos para ahorrar en el consumo y evitar que a fin de mes las facturas puedan traer algunas sorpresas. Entre los interrogantes surge uno de suma importancia. ¿Hay artefactos que consumen energía aún estando apagados? El consumo de energía de un aparato eléctrico apagado o en stand-by suele ser más notorio en las noches, ya que es cuando el objeto no está en uso, aunque continúa conectado. A este efecto se lo conoce popularmente como corriente vampiro. Según reseña el Ente Provincial Regulador de la Energía en la Argentina, para reducir la corriente vampiro, una opción son los tomacorrientes múltiples que pueden apagarse y los que tienen sensores de presencia que inhabilitan los dispositivos innecesarios obstruyendo el paso de energía. Otra opción más práctica consiste simplemente en desconectar los aparatos eléctricos cuando no están en uso. Los tres artefactos que más consumen energía estando apagados, la fuente consultada relaciona algunos aparatos eléctricos cuyo consumo de corriente vampiro es mayor. Se trata de artefactos bastante comunes en el hogar, por lo que vale la pena adoptar estrategias que ayuden a reducir su gasto de energía. Ellos son decodificadores. Estos aparatos que se utilizan en el servicio de televisión satelital o por cable implican diferentes consumos de energía. Algunos ofrecen la posibilidad de grabar programas y según el estudio es la función que más energía demanda. Segundo, la computadora portátil. A pesar de estar apagadas, si se conectan a una fuente de poder, las computadoras portátiles pueden consumir hasta 8,9 vatios por hora. En modo invernación, este consumo puede elevarse hasta 15,7 vatios. Tercero, la computadora de escritorio. Si el ordenador alcanza cierto tiempo de inactividad, entrará automáticamente en un periodo de invernación durante el cual puede tener un consumo de 21,1 vatios. En ese orden de ideas, el hecho de que no se esté usando no derivará en que deje de consumir energía. Otros artefactos que consumen energía a pesar de estar apagados son La cafetera, que consume poco más de un vatio por hora cuando está enchufada sin uso Consolas de videojuegos. Estando apagada y enchufada, consume cerca de un vatio Microondas. Su consumo es de 3,08 vatios, aunque si se deja la puerta abierta, aumenta a 25,79 vatios Cargador de celular. Dejar cargando el celular toda la noche puede resultar contraproducente Una vez que llega al 100% el dispositivo deja de cargar, aunque el cargador sigue consumiendo electricidad ¿Cómo ahorrar el consumo de energía eléctrica? Siguiendo algunos consejos básicos, las personas pueden ahorrar en el consumo de energía eléctrica Y estas son algunas recomendaciones Apagar las luces cuando no sean necesarias Aprovechar al máximo la luz del sol, cambiar las bombillas tradicionales por luces LED Usar correctamente los electrodomésticos y verificar el empeño energético de cada uno No cargar los dispositivos móviles por un tiempo mayor al indicado Desenchufar los electrodomésticos que no se estén usando Y mantener la infraestructura eléctrica del hogar en óptimas condiciones Estas son algunas sugerencias para que puedas ahorrar energía eléctrica Y no llevarte una sorpresa con la próxima factura de luz